En el 2004 acá, y esto fue la plaza Justay, en el marco de las actividades hicimos esta performance, que fue casi como el momento en donde más integrantes hubo, digamos, vinimos armando todo ese circuito, con varios ensayos, ensayábamos a la noche en Chacarita, en la plaza de Chacarita armando como todo eso, y era bastante lineal, era una acción bastante literal, que estuvo buena, yo no sé. Sí, no, no sé si vale la pena, era un matadero humano, donde todo terminaba con una... una especie de reunión, pero bueno, todo lo que yo contaba esto de cómo en este momento había unos 30 personas que nos estábamos reuniendo y cómo eso generaba que el tipo de acciones era otra, digamos, muy difícil, muy diferente a lo que estábamos viendo antes. ¿Era con un tema específico esto? O sea, sobre un tema en particular o no? No, no, o sea, el tema... No, era algo como más... Más general, ah. Hay metáfora de ese matadero donde la gente participaba. De hecho, o sea, es raro porque la gente que veíamos, la gente subía por esa rampa y se tiraba, le pegan un mazazo en la cabeza y caía en una cuñoneta, digamos. Y la gente del público se puso la ropa y participó, o sea, no sé si me lo había imaginado, pero... Pero todo ese tipo de cosas también... Bueno, vos participaste en el público. Ah, bien. Fue el pobre amigo. Fue algo muy importante que te dio. Obviamente este tipo de acciones, que son tan diferentes a las que nos veníamos haciendo, enriquecían mucho el trabajo del grupo para la cosa que hicimos después. Acá se vio un poco de gramos, no sé, cuando... Este... Obviamente...